La Zamba Y le regala su voz Ella se pone carpera Cuando lo siente entonar Su voz la va modelando Con caricia musical Su voz la va modelando Y ella comienza a bailar Con las cartas salteñas Ella conoció el amor Chaqueño para vecino Es el nombre del balón El pueblo ya está vibrando Por la Zamba en su canto La chacarera celosa A la fiesta se sumó Don Amancio la acompaña Con su famoso violín Don Amancio la acompaña La fiesta no tiene fin El poncho catamarqueño Y el testigo es de este amor Bosquín y Jesús María Ya bendicieron su amor Bosquín y Jesús María Cantan llenos de emoción Por las cartas salteñas Por las cartas salteñas Él ya conoció el amor Chaqueño para vecino Chaqueño para vecino Chaqueño para vecino Es el nombre del varón El pueblo ya está vibrando Con la Zamba en su canto Con la Zamba en su canto Gracias.